Este es un dispensador de jabón líquido manual, el cual les voy a enseñar a cómo poder desinstalar un dispensador líquido manual. Estos tienen en la parte de arriba una toalquita donde con la llave que ya trae el accesorio se puede abrir o también se puede utilizar una llave ale. A la medida correspondiente para poder sacar el seguro y poder mediante unos ajustes que tiene una parte trasera retirarlo para poder retirar la base y luego de eso ya poder así desmontar el tanque. El tanque que está ajustado junto a una placa que tiene tornillos hacia la pared ajustado para que tenga un correcto ajuste y pueda soportar el peso de la cantidad correspondiente del jabón líquido. Eso solamente se corre hacia arriba y se saca. Todos los dispensadores de jabón tienen una placa que se atornilla la pared, pero el proceso de desinstalación es diferente. Esta plaquita tiene mayormente de dos a cuatro tornillos dependiendo del modelo del dispensador, el cual con un destornillador lo podemos retirar los tornillos y podemos acoplarlo. Para poderlo instalar solamente se hace la operación al revés, se reinvierte la operación porque primero hacemos con un taladro los agujeros, ponemos los taquetes o tarugos y posteriormente procedemos a poner la placa de ajuste y montamos todo. Hay todos los tipos de dispensadores, ya sean manuales o automáticos, siempre traen una barra, una placa para poder ajustar hacia la pared y luego poder hacer el asegurado correspondiente para el dispensador. Claro que el automático hay que hacerle algunas graduaciones al momento de instalarlo, pero los manuales que hoy en día también se suelen usar mucho para lo que es en lugares como en baños, para poner nuestro jabón, en este caso el alcohol líquido que se usa por esto del virus. Es una forma fácil y sencilla que se puede hacer y se puede utilizar, algo didáctico. Espero que comparten el contenido, los invito a suscribirse al canal, muchas gracias por ver este video.